Música Nosotros desde el primer momento apostamos por este premio que es más que un premio, un homenaje es forma de premio a toda la Hostelería Navarra que siempre se lo merece siempre entre los premios hay un hostelero un chef, un jefe de sala un bar porque siempre se merecen un premio Yo creo que los premios los reconocimientos siempre son importantes para el que los recibe porque realmente ve reconocida su labor y para el que los da porque es una satisfacción muy grande y es una forma de demostrarlo dando estos premios Gracias, gracias, gracias y mil veces gracias la verdad es que nos llega muy dentro a los miles y miles de trabajadores autónomos y familias que dependen de ellos Este premio nos alegra nos reconforta y nos anima para seguir promoviendo los productos la gastronomía y el saber recibir de la sociedad navarra También me gustaría trasladar este sentimiento pues a todos nuestros distribuidores proveedores agricultores ganaderos de los cuales recibimos tan maravillosas materias primas y que intentamos presentar lo mejor posible a nuestros clientes por lo tanto muchas gracias muchas gracias gracias